A continuación vamos a abrir dentro del blog de química un nuevo bloque de temas que van a estar relacionados con lo que tenéis aquí, las reacciones químicas. Este evidentemente va a ser un tema introductorio donde vamos a comentar las generalidades y características que presentan las diferentes reacciones químicas. En los temas posteriores vamos a tratar aspectos mucho más profundos y concretos de las diferentes reacciones. Pero para empezar vamos a explicar qué es una reacción química. Pues una reacción química es un cambio en la composición química que experimentan algunas sustancias puras cuando se ponen en contacto entre sí bajo una serie de condiciones ambientales. Vamos a explicar esta definición por partes. Primeramente, una reacción química es un cambio en la composición química. Es decir, que las sustancias que vamos a tener antes y después de la reacción van a ser completamente diferentes, sustancias químicas diferentes, puesto que estas sustancias van a romper sus enlaces para formar enlaces nuevos. De tal manera que antes de la reacción tendremos una composición determinada y después de la reacción tendremos otra composición distinta. A continuación, la siguiente parte de la definición trata de las sustancias puras, cuando se ponen en contacto entre sí. Evidentemente, en una reacción química tenemos que hablar siempre de sustancias puras. No podemos hablar de mezclas, bien sea homogéneas o heterogéneas. Siempre tenemos que trabajar con sustancias puras. Y la última parte de la frase, por desgracia, se suele obviar a menudo, bajo una serie de condiciones ambientales. No vamos a verlo en profundidad, pero sí que se puede comprobar que algunas reacciones químicas transcurren bajo una serie de condiciones ambientales determinadas, pero si cambiamos esas condiciones ambientales, puede que la reacción deje de transcurrir o que transcurra de otra forma. A continuación vamos a tratar algunas características generales que presentan todas las reacciones químicas. Aquí lo que estáis viendo es una ecuación química, una ecuación química en la que vemos que A y B se mezclan, tenemos aquí un signo más, y este sentido de la flecha nos va a decir que nos van a dar C más D. Esto es lo que vulgarmente se conoce como una ecuación química. En esta ecuación química observamos varios elementos, los signos más, es decir, que si nosotros combinamos esta sustancia con esta, vamos a obtener una combinación diferente de esta sustancia y esta otra. Y aquí en el medio tenemos una flecha que nos indica el sentido de la reacción, es decir, que esta reacción transcurre de izquierda a derecha, partiendo de A y B vamos a obtener C y D. Vamos a explicar a continuación que son todas estas letras mayúsculas o minúsculas. Bien, las letras mayúsculas A, B, C y D son sustancias químicas puras. Es decir, que aquí donde vemos A, B, C y D mayúsculas podemos tener diferentes sustancias puras, pueden ser elementos o compuestos químicos. De tal manera que las letras A y B mayúsculas se denominan reactivos, es decir, son las sustancias puras que van a reaccionar entre sí y van a iniciar la reacción química. Y por contra, las letras mayúsculas C y D representan a los productos. Los productos son sustancias químicas puras que surgen a partir de la reacción de los reactivos. Por lo tanto, en este esquema vemos que unas sustancias puras denominadas reactivos van a reaccionar, van a mezclarse, van a reaccionar y van a dar otra serie de sustancias puras denominadas productos. ¿Y qué son las letras A, B, C y D minúsculas? Pues esas letras son los llamados subíndices estequiométricos de reacción, veis aquí A, B, C y D minúsculas. Es decir, son números naturales, como veis aquí, que lo que nos indican son las proporciones molares en las que los reactivos reaccionan entre sí y se obtienen también las cantidades molares correspondientes a los productos. En resumen, esta ecuación química, que como veis es una ecuación química totalmente general, lo que nos quiere decir es que si nosotros mezclamos A moles de la sustancia A con B moles de la sustancia B, vamos a obtener C moles de la sustancia C y B moles de la sustancia D. Esto, como os digo, es una representación general de una reacción química, que en este caso tenemos dos reactivos y dos productos, pero como vamos a ver más adelante, el número de reactivos y de productos de una reacción química puede ser muy variable. Siguiendo con las características generales de las reacciones químicas, decimos que las sustancias iniciales a las que hemos llamado reactivos, tenderán a desaparecer parcial o completamente con el tiempo. Ya vamos a ver más adelante que algunas reacciones químicas, los reactivos reaccionan completamente, es decir, desaparecen completamente, y otras en cambio, pues lo que hacen es que los reactivos solo reaccionen en parte. La siguiente característica, totalmente ligada a la anterior, es que a medida que estos reactivos se consumen, van a aparecer sustancias nuevas a las que recordemos que hemos denominado productos. Generalmente, se observa que las propiedades químicas de los productos y de los reactivos van a ser muy distintas, es decir, esa rotura de enlaces químicos y por consiguiente, esa reordenación de los diferentes átomos van a dar lugar a una serie de sustancias puras cuyas características químicas van a ser bastante diferentes a las iniciales. De manera análoga, estas reacciones químicas a menudo vienen acompañadas de unos cambios energéticos. Estos cambios energéticos, como ya veremos en el tema correspondiente, se pueden manifestar de diversas formas, en forma de calor, generalmente, aunque también se pueden manifestar en forma de luz e incluso en forma de electricidad. Y sin más, vamos a poner una serie de ejemplos para que tengamos más claro qué es una reacción química. Vamos a poner unos ejemplos sencillos, pero representativos de reacciones químicas en función de su naturaleza. Por un lado, podemos tener, por ejemplo, reacciones químicas de síntesis. A partir de un cierto número de reactivos, obtenemos un único producto, es decir, la síntesis de productos químicos. Y en este caso tenemos un ejemplo muy sencillo, la reacción de síntesis del cloruro sodio, de la sal común que todos conocéis. Vamos a observar esta reacción y vamos a aprender a leer reacciones químicas. Aquí tenemos dos moles de sodio, reaccionan con un mol de cloro diatómico y mezclando estas dos sustancias en estas proporciones, es decir, en 2 a 1, vamos a obtener dos moles de cloruro sódico. Observad bien los índices estequiométricos de la reacción química. Esto nos quiere decir que por cada dos moles de sodio que reaccionen, se formarán dos moles de cloruro sódico. Pero aquí, por cada mol de cloro diatómico, vamos a tener dos moles de cloruro sódico. Esto, como hemos dicho, ha sido una reacción de síntesis. La reacción opuesta a la síntesis es la descomposición. Bueno, partiendo de un único reactivo, vamos a obtener varios productos. Aquí tenemos un único reactivo, el agua. Tenemos dos moles de agua, como podemos ver aquí. Y estos dos moles de agua, si los sometemos a un cierto tratamiento físico, que ahora no vamos a entrar, podemos conseguir que la molécula de agua se descomponga, de ahí el nombre de descomposición, por ejemplo, aquí, en dos moles de hidrógeno diatómico y un mol de oxígeno diatómico. Observad de nuevo los coeficientes estequiométricos de la reacción. Dos moles de agua me van a generar dos moles de hidrógeno diatómico y un mol de oxígeno diatómico. Tenemos más tipos de reacciones. Por ejemplo, las reacciones de desplazamiento o sustitución. Fijaros en esta reacción, esta reacción ya es muy sencilla, discurre mol a mol, es decir, que por cada mol de esta sustancia de hierro va a reaccionar otro mol de sulfato de cobre. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Fijaros, aquí tenemos sulfato de cobre y lo que va a hacer este hierro es sustituir a este cobre para formar el sulfato de hierro y hacer que el cobre se quede en estado atómico como estaba el hierro en el inicio de la reacción. Por lo tanto, aquí tenemos una reacción de desplazamiento o sustitución. Y finalmente vamos a poner otra reacción química que podemos clasificarla como de doble desplazamiento. Aquí tenemos hidróxido sódico y ácido clorhídrico. De nuevo tenemos una reacción mol a mol y esta es la clásica reacción química que seguramente habréis oído hablar eso de ácido más base igual a sal y agua. Efectivamente, aquí tenemos el ácido clorhídrico, el hidróxido sódico, que es una base, reaccionan entre sí y nos dan la sal, el cloruro sódico y una molécula de agua. Y esta reacción química se denomina de doble desplazamiento porque efectivamente ocurre un doble desplazamiento. Aquí la molécula de hidróxido sódico va a romper el enlace entre el sodio y el grupo OH y el ácido clorhídrico va a romper el enlace entre el hidrógeno y el cloro. De tal manera que hay una doble sustitución. El sodio se va a combinar con el cloro y el grupo OH se va a combinar con el hidrógeno de aquí. Por lo tanto, vamos a obtener efectivamente el cloruro sódico formado por un enlace iónico que ya hemos visto en un tema anterior y la correspondiente molécula de agua. Ha habido un doble reordenamiento en estas sustancias químicas. Las reacciones químicas ya veis que pueden ser muy variadas y a lo largo del blog, del curso vamos a ver reacciones químicas muchísimo más complejas de las que acabamos de ver. Pero, por muy diversas que sean estas reacciones todas ellas van a cumplir una serie de leyes fundamentales. Las leyes fundamentales de las reacciones químicas que son estas cuatro de aquí. La ley de conservación de masa y carga La ley de la composición definida La ley de las proporciones múltiples y la ley de los volúmenes de combinación. Vamos a estudiar detenidamente cada una de ellas. Y vamos a empezar por la primera de ellas. La ley de la conservación de la masa y carga. ¿Qué nos dice esta ley de conservación? Pues nos dice que en toda reacción química tanto la masa como la carga total debe permanecer constante. Ya sabéis, o habréis oído hablar que la masa ni se crea ni se destruye. De tal manera que, de una forma general podemos explicar esta ley de conservación de masa y carga mediante esta fórmula matemática. La suma, tanto de las masas como de las cargas en los reactivos, debe ser igual a la suma de las masas y las cargas de los productos. Y para ello vamos a poner dos ejemplos. Vamos a estudiar primeramente la conservación de la masa partiendo de esta reacción química. Observamos que tenemos un mol de metano y dos moles de oxígeno. Van a reaccionar entre sí para formar un mol de dióxido de carbono y dos moles de agua. Tenemos que comprobar que la masa que tenemos aquí tiene que ser igual a la masa que tenemos aquí. Y para ello nos vamos a valer de los pesos moleculares que tienen precisamente las diferentes moléculas de esta reacción química. Y vamos a comprobar. Si vosotros tenéis en la tabla periódica los pesos atómicos de todos los átomos podéis obtener los pesos moleculares de todas estas moléculas que intervienen en esta reacción. De tal manera que comprobaréis que el peso molecular del metano es de 16. Y el peso molecular del oxígeno diatómico es de 32. Por lo tanto tenemos que sumar los 16 gramos de metano a los 32 gramos de oxígeno pero como veis aquí este 32 hay que multiplicarlo por 2 porque no tenemos un mol de oxígeno diatómico tenemos dos moles de oxígeno diatómico. Por lo tanto aquí tenemos 16 más 32 por 2. Si hacemos esa cuenta 32 por 2 son 64 64 más 16 son 80. Es decir, que a este lado de la ecuación, es decir, los reactivos tenemos en total 80 gramos de materia. Vamos a estudiar qué tenemos en los productos. Tenemos una molécula de CO2 que si hacéis el correspondiente peso molecular os va a salir que el CO2 tiene un peso molecular de 44 gramos por mol. Y el agua ya vimos en el tema correspondiente que su peso molecular era de 18 gramos por mol. Pero fijaros que aquí tenemos dos moles de agua. Por lo tanto el 18, el peso molecular del agua hay que multiplicarlo por 2. 44 más 18 por 2 Esto nos da un total de 18 por 2 son 36 más 44, 80. Exactamente el mismo resultado que habíamos obtenido para los reactivos. Luego vemos que en esta reacción química tanto los reactivos como los productos tenemos 80 gramos en cada uno de los miembros de la ecuación química. Y por tanto podemos afirmar que se cumple la ley de conservación de masa. Y qué es lo que ocurre con la ley de conservación de la carga que ya os he dicho que por desgracia en muchas ocasiones se olvida. Aquí no tenemos cargas eléctricas por lo tanto ya podemos decir que se conserva también la carga. Es decir, aquí tenemos una carga eléctrica cero y aquí tenemos una carga eléctrica cero. Por lo tanto aquí no hay ningún problema. Pero más adelante vais a ver que podemos encontrarnos reacciones químicas como esta segunda que tenemos aquí donde sí tenemos cargas eléctricas. Fijaros que aquí tenemos una carga eléctrica positiva y aquí tenemos una carga eléctrica positiva. Por tanto sí que se cumple la ley de conservación de carga. Es decir en el conjunto de los reactivos hay una carga positiva y en el conjunto de los productos que en este caso solo es uno también tenemos una carga positiva. por lo tanto la masa y la carga ambas se deben conservar en toda reacción química. Vamos a pasar a la segunda ley que se denomina la ley de composición definida que nos dice lo siguiente cuando varios elementos se combinan para formar un compuesto lo hacen siempre en una relación de pesos definida y constante. este enunciado lo vamos a entender mucho mejor estudiando una reacción química. Esta reacción química que ya la habíamos puesto en una diapositiva anterior una reacción de sustitución el hierro reacciona con el sulfato de cobre para formar el sulfato de hierro y dejar al cobre en forma atómica. De tal manera que si nosotros observamos esta reacción y especialmente tenemos que observar los índices estequiométricos de la misma vemos que en este caso la reacción es muy sencilla porque discurre mol a mol es decir que un mol de hierro va a reaccionar exactamente con un mol de sulfato de cobre como tenemos aquí. Si nosotros traducimos esos moles a gramos tenemos que un mol de hierro pesa 55,85 gramos y un mol de sulfato de cobre pesa 159,6 gramos de esa misma sustancia. Por lo tanto si nosotros queremos llevar a cabo correctamente esta reacción química tenemos que dividir 55,85 entre 169,6 y eso nos va a dar una relación de 1 a 2,86 es decir es decir que si nosotros queremos llevar a cabo esta reacción química de forma eficiente tenemos que tener en cuenta que un mol de hierro reacciona con un mol de cobre y si esos moles los traducimos a peso es decir a gramos tenemos que pesar por cada cantidad de hierro 2,86 cantidades de sulfato de cobre A continuación seguimos con las leyes fundamentales de las reacciones químicas y la tercera de estas leyes es la ley de las proporciones múltiples El enunciado de esta ley nos dice que cuando dos elementos reaccionan para dar lugar a más de un compuesto en diversos procesos los pesos de cada uno de los elementos reactivos en los diferentes procesos tienen una relación de números enteros sencillos este enunciado yo comprendo que pueda ser bastante complicado de entender pero viéndolo en un ejemplo lo vais a entender enseguida en realidad son dos ejemplos aquí tenéis dos reacciones químicas bueno aquí veis un índice estequiométrico de un medio en ocasiones para no poner demasiados índices estequiométricos a las reacciones químicas los índices fraccionarios en ocasiones se suelen poner como es este caso pero al final el concepto es el mismo aquí un mol de carbono reacciona con medio mol de oxígeno para dar un mol de monóxido de carbono y fijaros en esta segunda reacción es muy similar a la anterior lo único que aquí en lugar de reaccionar medio mol de oxígeno reacciona un mol de oxígeno y ya no obtenemos monóxido de carbono tenemos dióxido de carbono es decir que aquí lo que tenemos es lo que nos dice el enunciado dos elementos reaccionan para dar lugar a más de un compuesto aquí tenemos un compuesto y aquí tenemos otro compuesto totalmente diferentes por lo tanto si nosotros tomamos tanto el monóxido como el dióxido de carbono y realizamos un análisis másico de esas sustancias observaríamos que por cada 100 gramos de carbono en el monóxido de carbono tendríamos 133,6 gramos de oxígeno pero en el dióxido de carbono obtendríamos 266,7 gramos de oxígeno si os fijáis atentamente en estas dos cantidades comprobaréis enseguida que se trata de una relación 2 a 1 como nos decía el enunciado una relación de números enteros sencillos y por último vamos a terminar las leyes fundamentales y vamos a terminar con la ley de los volúmenes de combinación que aquí es muy importante hacer el inciso que esta ley solo se cumple para gases es decir para reacciones químicas que transcurran en fase gas esas reacciones en fase gas se refieren a las reacciones que todos los reactivos y todos los productos de la misma están en un estado gaseoso vamos a leer el enunciado de esta ley los volúmenes de los gases reactivos y productos de una reacción química mantienen una relación de números enteros pequeños y antes de explicar este enunciado con ejemplos como hemos hecho anteriormente tenemos que realizar este inciso que es muy importante que todos esos volúmenes deben medirse en las mismas condiciones de presión y temperatura esto es bastante obvio ya estudiamos en el tema de los gases que una variación de presión o temperatura puede hacer variar el volumen de un determinado gas ahora si vamos a ir con los ejemplos que os había dicho aquí tenemos una primera reacción química y seguramente os estará llamando la atención esta gel que aparece entre paréntesis tanto en los dos reactivos como en el producto de la reacción esta gel significa gas es decir que aquí el hidrógeno está en estado gas el oxígeno en estado gas y el agua en estado gas también si tenemos agua en estado gas quiere decir que esta reacción aparentemente se desarrolla a más de 100 grados centígrados esta gel entre paréntesis y algunos otros símbolos que ya veremos más adelante en ocasiones es importante indicarlos y en este caso como vemos lo que indica esta gel es que todas estas sustancias están en un estado gaseoso esto es necesario para que se cumpla la ley de los volúmenes de combinación que como hemos dicho solo se cumplen en reacciones en fase gas como es este caso bien una vez hemos comprobado que la reacción química efectivamente transcurre en fase gas en su totalidad vamos a observar la estequiometría de esta reacción aquí tenemos dos moles de hidrógeno un mol de oxígeno y dos moles de agua la ley de los volúmenes de combinación nos quiere decir que siguiendo esta estequiometría pues dos volúmenes de hidrógeno se van a mezclar con un volumen de oxígeno y nos van a dar dos volúmenes de agua por poner un ejemplo nosotros si queremos obtener agua en estado gas siguiendo esta reacción química y de una forma efectiva tenemos que mezclar por ejemplo dos litros de hidrógeno con un litro de oxígeno y de esa forma obtendremos dos litros de agua o podemos hacerlo a una escala mayor doscientos litros de hidrógeno lo mezclamos con cien litros de oxígeno y obtendríamos doscientos litros de agua como veis fijaros dos uno y dos una relación de números enteros pequeños vamos a poner un segundo ejemplo también como veis en fase gas todas las sustancias que intervienen en esta reacción están en fase gas el nitrógeno reacciona con tres moles de hidrógeno y resultan dos moles de amoníaco o lo que es lo mismo lo que nos dice la ley de los volúmenes de combinación un volumen de nitrógeno se combina con tres volúmenes de hidrógeno y nos van a generar dos volúmenes de amoníaco de una forma completamente análoga al caso anterior del agua y para terminar este tema de reacciones vamos a comentar la estequiometría la estequiometría es una no es exactamente una rama pero sí que hay una serie de problemas de química que se suelen poner en los exámenes y que es muy importante saber resolverlos bien ¿qué es la estequiometría? pues la estequiometría es el estudio de las reacciones químicas encaminado a combinar los reactivos de una forma correcta para obtener una óptima obtención de productos deciros que en el blog vais a poder encontrar en esta entrada en la entrada correspondiente a este tema vais a poder encontrar una serie de ejercicios de estequiometría ya resueltos para que os podáis entrenar para que comprobéis cómo funcionan realmente estos problemas porque ahora yo os voy a poner aquí un guión que tenéis que seguir a la hora para poder solucionar estos problemas pero así a simple vista os va a parecer un poco abstracto yo os recomiendo encarecidamente que veáis estudiéis los problemas que os he puesto en el blog pero vamos a presentar este guión son los pasos que tenéis que seguir siempre para resolver los problemas de estequiometría el primer punto muy importante escribir la reacción química y ajustarla es decir valiéndonos del principio de conservación de masas tenéis que aseguraros de que el mismo número de átomos que tenéis a un lado de la ecuación química lo tengáis en el otro lado de la ecuación química a eso se le llama ajuste de reacción una vez que tenéis ajustada la reacción química tenéis que iros a los datos que os da el problema acerca de los reactivos es decir que os van a decir que tantos gramos de una sustancia se hacen reaccionar con tantos gramos de otra sustancia por lo tanto es muy importante que conozcáis los pesos moleculares de las sustancias que os van a dar ya sabéis que en la tabla periódica de los elementos que os he facilitado en el blog ahí tenéis todos los pesos atómicos de todos los elementos y en ocasiones os van a decir que de una determinada sustancia la pureza de esa sustancia es de un tanto por ciento determinada recordad que en las reacciones químicas solo trabajamos con sustancias puras no trabajamos con sustancias impuras por lo tanto si os dicen que de una determinada sustancia tenemos un 15 un 20 un 30 por ciento de pureza tenéis que trabajar con esa pureza y no con la cantidad de masa total de lo que sería una mezcla el tercer punto que tenéis que hacer la siguiente pregunta ¿cuántos moles de cada reactivo tenemos? y averiguar cuál es el reactivo limitante conociendo los pesos moleculares de las de las distintas sustancias de la reacción vais a saber cuántos moles tenéis de cada reactivo y a menudo os ponen varios reactivos con diferentes pesos de tal manera que uno de ellos está en exceso y otro simplemente está en limitante por lo tanto tenéis que obviar el exceso de reactivo que tengáis y tenéis que trabajar obviamente con el reactivo limitante a continuación esto no siempre se da pero existen muchas reacciones químicas que no transcurren completamente si recordáis al inicio de este tema decíamos que los reactivos en una reacción química pueden desaparecer completa o parcialmente de tal manera que la formación de productos también puede ser completa o puede ser parcial de esa forma el enunciado del problema os puede decir que el rendimiento de esa reacción puede ser de un 70 o un 50% de tal manera que con ese dato numérico tenéis que trabajar y finalmente ya con todos los datos numéricos que hayáis obtenido y que os diga el enunciado del problema pues ya procederéis a realizar los cálculos estequiométricos como os digo todo esto lo vais a ver en los problemas ya resueltos que están en la entrada al blog y que voy a poner en la descripción de este vídeo como todos y de esta forma hemos terminado el tema introductorio en general de las reacciones químicas muchas gracias de las reacciones de las reacciones las reacciones de las reacciones Gracias.